Tu eres y serás mi más querido amor Toda la vida Si tu eres para mi Siempre podré decir Mi consentida Tu amor me llevará A toda la quietud Porque te quiero Si tu eres para mi Yo seré para ti Siempre sincero Tu amor me llevará A toda la quietud Porque te quiero Si tu eres para mi Yo seré para ti Siempre sincero Si tu eres para mi Yo seré para ti Siempre sincero Yo seré para ti 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 Yo seré para ti